Ahora lo que es primo, vamos a bailar, lo que se llama el mariachi Y ya llegamos A cumple Pero con cara Vamos a ir A cumple Arriba, 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 arriba Me gusta bailar papango con la cumple, es lo mejor El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar de tecates, no desprecio mi amor Con el tequila, la encabonza, salida en saúl Ay, 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 ay Guapanguitas de mi corazón Ay, 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 ay Guapanguitas de mi corazón Todo el mundo con la muertecita, la muertecita, regálenos de la muertecita, arriba, 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 que bárbaros y que bárbaras, eh. Bueno, el mariachi la seguí, la superita. Me gusta bailar, me apagando, con la cumbre es lo mejor. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar el tecatez, no desprecio y calor, también el teguirá, la embolazo, se le da un sabor. Ay, 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 mi amor, guapanguilas de mi corazón. Ay, 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 guapanguilas de mi corazón. Ay, ay, mi amor, guapanguilas de mi corazón. Ay, 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 ay de la Raza Fisciador es un rival, pero se va a recordar a uno de los grandes.